Muy buenos días, encantada de saludarles nuevamente, por supuesto con todas las condiciones del pronóstico del tiempo, vámonos a detalle para conocer cómo va a pintar el día de hoy las condiciones. Por lo pronto, pues cielo soleadito, presionamos Férica marcando los 1.012 milibares, la humedad relativa en un 68% y el viento corriendo a 11 kilómetros por hora. Para el día de hoy, las temperaturas van a estar registrando, pues ya casi estamos llegando a la máxima, tenemos ya en el termómetro registrando los 31 grados Celsius, esperamos llegar a reportar los 32, incluso pudiéramos llegar a los 33. Tres condiciones un poquito atípicas para hacer ya otoño, pero todavía seguimos con estas temperaturas un poquito elevadas. Por la noche esperamos que el termómetro vuelva a descender y se estacione en los 30 grados. Para los próximos días vienen ya cambios, puesto que a partir de mañana martes esperamos que las condiciones comiencen un poquito a descender y esto porque el día de mañana llega un frente frío que va a provocar que la temperatura disminuya ligeramente el valor máximo y el mínimo para el martes. En cuanto al cielo, escasas nubes, la verdad es que el pronóstico de lluvia es relativamente muy, muy bajo. Así es que mínima de 20, máxima de 29 para el martes. Vuelve a incrementar un poquito las temperaturas para el miércoles, sin embargo, seguimos con esos valores entre mínimas entre 19 y 20 y máximas entre los 29 y los 30. El jueves llega una alza en temperatura porque nuevamente va a presentarse un nuevo sistema frontal, el cual va a venir con mucha masada de aire frío y va a provocar que la temperatura si el descenso sea mucho más marcado y estemos registrando ya temperaturas máximas para el día viernes como temperaturas mínimas que estamos registrando actualmente. Como podemos observar, para el jueves va a ser la temperatura un poquito más elevada, 34, 35 que pudiéramos llegar y a partir de la noche pudiéramos llegar a reportar ya temperaturas por ahí de los 25 grados, por ahí por debajo. Y para amanecer con 18 grados para el viernes con, ahora sí, pronóstico de lluvia latente, un 50, un 60% de probabilidad, la máxima llegando a los 21 y a partir de aquí el pronóstico del viernes para el fin de semana, bueno, es pronóstico de lluvia y también de temperaturas bajas, agradables, templadas, algo fríecito. Así es que, pues bueno, vaya preparando algunos suéteres que tenga ya por ahí para lo que resta del fin de semana. Así es que, esas fueron las condiciones del pronóstico del tiempo, un placer saludable, si continuamos con más de gente regia, como tú.